Tropita y Bebo Se nota te hace falta cariño Aunque experiencias sé que tienes de más Soy más joven pero sé lo que digo Voy contigo en lo que quieras tramar Si quieres amarrarme y sin vida dejarme Jugar con experiencia, te sobra inteligencia Si piensas secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo y que hagas conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esta noche no me olvidarás Ay mami Ponte juiciosa con nosotros Roy Castígala, castígala Elvis Encontré mi maestra Por lo visto mami eres como el vino Con el tiempo tú te has puesto mejor Y probarte sigue siendo delirio Comencemos esta aventura tú y yo Si quieres amarrarme y sin vida dejarme Mujer con experiencia, te sobra inteligencia Si piensas secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo y que hagas conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Quiero aprender más contigo y que hagas conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Una ventana y a mí no me falta nada Una ventana y a mí no me falta nada Una ventana y a mí no me falta nada Que me pare el corazón Una ventana y a mí no me falta nada Y se entrega con mi amor Así disimula la mente Si apodera de mi mente Ay, mami Siempre hay espacio para aprender Eso creo yo You'll be surprised ¿Qué te parece, Royce? Muy juiciosa la tipa, ¿no? TROPITAL VEVO